A pensar más con Rosa María Palacios Hay este otro problema, que también es un problema ético, no solamente jurídico, sino también tiene una dimensión ética, ¿no? Que es la de, ¿por qué se la van a llevar barata? Es un problema ético que creo que ya también se arrastró luego del fujimorismo Gracias Que justamente el doctor José Ugaz en su libro Caiga quien caiga, hace esa alusión, ¿no? Cuando tuvo que tener este dilema, si es que acogía una colaboración eficaz a aquellas personas que iban a brindar información Pero se les iba a eximir de todo tipo de responsabilidad, pero con esa información se iba a lograr procesar a otras personas que habían cometido delitos Pero recuerda doctor que las reglas eran diferentes, en ese entonces sí había un juicio Te bajaban la pena a una pena mínima o no efectiva, pero había condena Los brasileños han exigido que no haya ni siquiera proceso contra ellos Pero va a haber un control judicial, es decir, no es que el Ministerio Público con los funcionarios No, evidentemente, el acuerdo tiene que ser aprobado por el juez Pero lo que voy es que en el año 2000 había un juicio, o sea, la señora Pinchi Pinchi fue a juicio No le pusieron condena efectiva solamente el pago de la reparación civil En otros casos le pusieron cuatro años suspendida, o sea, había una condena En este caso no hay proceso y no hay condena Va a haber una sentencia de colaboración eficaz que la va a dictar el juez de la legislación preparatoria En el mismo acto de la colaboración En donde va a dar el beneficio correspondiente Y ojo que este beneficio está condicionado al cumplimiento de los acuerdos Ah, lógico Del proceso de colaboración eficaz, es decir, que si no hay ese cumplimiento se revoca ¿Es el mismo modelo que Brasil? Porque Marcelo ya estuvo dos años preso, o sea, sí le pusieron una condena Lo que pasa es que también tenemos que ver el momento en que esto se desarrolla Estos funcionarios brasileños ya de por sí están siendo procesados en su país Gracias Y atendiendo a que no puede haber un doble procesamiento de la conducta por la cual ellos ya han sido o están siendo procesados Lo veo bastante difícil que, por ejemplo, podamos extraditar a un ciudadano brasileño Porque su propia constitución lo prohíbe Entonces, yo creo que un convenio de colaboración eficaz Un acuerdo de colaboración eficaz En donde ellos mismos se están obligando a cumplir con la justicia peruana Y que lo están haciendo Porque durante todo este tiempo lo han venido realizando Y en otros países también Nos asegura de que a nuestros corruptos Y eso lo pongo entre comillas para que nadie se ofenda Puedan ser procesados adecuadamente Ahora, el asunto también es el de la reparación civil Obviamente objetada Es curioso, ¿no? Por políticos vinculados a Justamente a los que están siendo investigados Jorge del Castillo dice que es muy poca plata Para alguien que va Y la otra es que no trabajen nunca más en el Perú Usted les ha sacado la ley La ley aprobada por este Congreso Que dice que si colaboran pueden seguir trabajando Bueno, eso lo dice la ley, ¿no? Eso dice la ley Aprobada por este Congreso, ¿ah? No por el señor fiscal Ni por nadie más Pero de todos modos Eso tiene que tener una racionalidad O sea Yo entiendo el sentimiento del presidente Y de mucha gente que dice que estos no vuelvan nunca O que no participen en ningún concurso público Nunca más en su vida Porque están completamente desprestigiados Y han hecho mucho daño Pero por otro lado Está el derecho a saber la verdad Yo creo que el primer derecho a saber la verdad Bueno, la información que ellos van a dar, ¿no? Y que van a poder procesar todos los casos Y creo que ese es el firme propósito del Ministerio Público Yo creo que como usted bien lo dice Determinados sectores que están siendo muy críticos Porque se ha dado a conocer el acuerdo preparatorio Tienen un interés Y el interés es de que no se lleve con éxito La finalización de este acuerdo Y que no continúe el procesamiento Y ahí termine Y ahí terminé Y una impunidad que va a ser lamentable En el desarrollo de todos estos casos